Dale, dale. Hola. Buenas. Hoy, Adrià está aquí otra vez. Sí, tío. Siempre aquí. Y hoy vamos a jugar a un juego. Nos vamos a divertir. Sí. Sí, ¿no? ¿Divertir o qué? Sí, sí. Fiesta. Es un juego en el que hay que pensar. Hay que pensar. Sí, sí. Vale. Entonces, Adrià se va a pensar un personaje un personaje un personaje que puede ser puede ser mujer puede ser hombre puede estar muerto. Puede estar muerto. Sí, sí. Puede ser una persona que existía antes y ya se murió puede ser también un personaje personaje de la tele. Ah, claro. Alguien que no es real. De la tele que no existe en el mundo real. No, no, no. Como Harry Potter. Como Harry Potter. Por ejemplo, en un libro, en un libro, en la tele. Sí. Vale. Puede ser mujer, hombre, vivo, muerto, real o ficticio. Vale. Y yo tengo que hacer preguntas. Y yo tengo que hacer preguntas. Preguntas. Hago una pregunta y tú solamente puedes decir sí o no. Ah, vale. Sí o no. Preguntas de sí o no. Exacto. Perfecto. Y yo, yo, como mucho, puedo preguntar veinte. Veinte preguntas. Entiendo. Solo puedes hacer veinte preguntas. Solamente veinte. Y en veinte preguntas, si yo no lo acierto, entonces pierdo. Ah, vale. Sí. No sé quién va a ganar. A ver, vamos a ver. A ver. Creo yo... Sí. Sí, sí. Tengo un personaje. Tengo un personaje. Vale. A ver cómo funcionará. Adelante. Cuando quieras. Este personaje es un personaje real del mundo real. Sí. Es un personaje real. Vale. Es una persona, ¿no? Que existe en el mundo real. Exacto. En el mundo real. No es un personaje de ficción. Claro. No es de un libro. No es de un libro. No es de una película. No, no. Es un personaje real. Muy bien. Y este personaje, ahora mismo, ¿está vivo? Ah, no. Este personaje no está ya en este mundo. No está vivo. Está muerto. Sí. Vale. Esos son dos preguntas. Apunta, apunta. Voy a ir marcando. Una y dos preguntas. Dos preguntas. Venga, la siguiente. Esta es real y no está vivo. Exacto. Vale. Este personaje es una mujer. Sí. Sí, sí. Este personaje es una mujer. Vale. Es una persona. Una mujer. Vale. Una mujer muerta. Una mujer muerta. Exacto. Vale. Muy bien. Es una mujer... ¿Es actriz? ¿Era actriz? No. Esta mujer no era actriz. Vale. Actriz es una persona que aparece en la tele, en el cine, en las películas de Hollywood. Claro. Actúa, ¿no? Ah, Romeo, dame un beso. Exacto. Pero no, no es actriz. No. Esa mujer no era actriz. No era actriz. Vale. Es una... ¿Era una mujer que era artista? Ah, no. No, no. No era artista. No era artista tampoco, la verdad. No es pintora. No. No es cantante. Cantante. No. Tampoco bailaba. Ni baila, ni nada. No hacía nada relacionado con las artes. Vale. ¿Era una mujer que era política? Ah, sí. Estaba en el gobierno. Sí. Era una mujer del mundo de la política. La política. En el gobierno, ¿no? Sí. De los que escriben las leyes y dicen, tú, haz esto. Los que tienen poder. Los que mandan. Sí. Ajá. Mandaba mucho. Vale. ¿Era una mujer europea? Sí. 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 Era una mujer europea, aunque ella a veces no actuaba así, pero sí, era una mujer europea. Sí. Una mujer de Europa. Sí. Vale. Era una mujer de Europa. Ajá. Y era política. Ajá. Esto es otra pregunta. ¿Era política en un país de Europa? Sí. Sí. Sí, sí. Vale. Tengo una idea. Fácil, ¿no? Voy a probar. Es muy fácil. Bueno, ponla, ponla, ponla. Pongo aquí otra. Era Margaret Thatcher. Muy fácil. Sí, sí, era Margaret Thatcher. Claro. Yeah, 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 yeah. Qué divertido. Era Margaret Thatcher. Sí. ¿La conocéis? Demasiado fácil. No hay muchas políticas... Cierto. ...mujer en Europa, ¿no? Hay muy pocas. Había menos entonces. Claro. Y yo sí pienso, mujeres políticas que estén muertas... Sí. Yo conocía a Margaret Thatcher, Cleopatra... Indirante. Porque, sí, las demás que conozco están vivas, no están muertas. Muy bien. Qué divertido. Muy bien. Pues sí, no. Pues ahora te toca a ti. Podemos borrar esto. Sí, adelante. Y esto también. Tú ya te has pensado uno nuevo, ¿no? Sí. Sí, yo ya he pensado un personaje. ¿Vale? Ahora yo tengo el rojo. Yo voy a contar las preguntas, ¿vale? Yo tengo que dibujar. Sí, venga. Dibujo muy mal, eh, amigo. Vale, va. A ver, las primeras preguntas siempre son las mismas. Sí, más o menos las mismas, ¿no? Al principio. ¿Es un personaje real? ¿Es un personaje del mundo real? No. No es un personaje real. No, no, no. Vale, no existe en este mundo. ¿Es un hombre? Es un hombre. Es, digamos que es macho. Es macho. Es hombre. Hombre o macho o masculino. Vale, vale, vale. Tiene el género masculino. Es masculino, sí. Vale, por lo tanto, no es humano. Puedes poner ya una... No es humano. No. No es humano. No es un animal, quizás. No puede ser un animal. Un monstruo. Puede ser un extraterrestre. Puede ser un extraterrestre. Un monstruo. Un robot. Vale. Es un animal. Es un animal. Es un animal. Un animal como los que existen en el mundo. ¿Cuál es la pregunta? Está muy basado en un animal como los del mundo real. Sí. Es un animal. Es un animal. Es un animal. Es un animal. ¿Este animal puede hablar? Puede hablar. ¿Puede hablar como los hombres? No, no puede hablar. No es un animal que pueda hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Este animal aparece en un libro? ¿Animal aparece en un libro? Yo creo que no. Muy bien. No aparece en un libro. Joder. No. ¿Aparece en una película? Aparece en películas. En una película, ¿no? De... Sí. Sí, sí. Aparece en películas. Aparece en películas. De cine. Película. Muy bien. Perfecto. Es un mamífero. Un mamífero... Sí. Vale. Un mamífero son... Un mamífero. No, mamíferos, un animal... Tienen leche. Sí, que dan leche. Exacto. Le dan leche a los bebés. Por ejemplo... Les dan leche. Y no tienen huevos. No ponen huevos. No. Esto no es un mamífero. No. Un perro es un mamífero, etcétera, ¿no? Sí, un perro. Vale. Nosotros somos mamíferos. Perfecto. Es un mamífero. Sí, es un mamífero. Es un mamífero pesa menos que un hombre adulto típico. Pesa. De peso. Sí, es menos. Es menos que tú y que yo. Claro. Pesa menos que yo. Pesa menos que una persona. Sí. Vale. Algunos animales son las mascotas de personas, ¿no? Las viven con una persona. Sí. ¿Tu animal es la mascota de otro personaje? Mi animal, sí, es una mascota. Hay alguien que lo cuida, que le da de comer... Sí. Sí, sí. Ay, 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 ay. Es una... Es un felino. Es un felino. Lo es. El felino... Espera, espera. Los felinos son los gatos. Exacto. Los leones. Los tigres. Los tigres. Pero esto es una mascota, por tanto puede preguntar. Es una mascota. ¿Es un gato? Pero no, no es un gato. No es un gato. Es... ¿Un gato? No, no lo es. ¿Es más grande que un gato típico? Es más grande que un gato... No, no es más grande que un gato. Vale, puede ser... Estoy pensando, ¿no? Puede ser un conejo, puede ser un ratón, porque es una mascota. Sí, un ratón. A ver, ¿las películas son de dibujos animados? Sí, son dibujos, dibujos animados. No son películas grabadas con una cámara, con nosotros, con actores. No, no. No, perfecto. Son dibujos. ¿Son películas de Disney? Espera. ¿Dibujos? Ah... No son de Disney. No, no. ¡Madre mía! Está muy complicado esto. No tengo ni idea. ¿No sabes? No se me ocurre. Puede ser un... Hay más... Creo que hay más preguntas que puedes hacer. Porque no sabes, no sabes nada... De la historia. De el personaje. ¿Qué hace el personaje? ¿Cómo es? Vale, es... La historia, sí. Vale, es un... Es uno de los personajes principales dentro de la historia, este personaje. Sí. Es un personaje muy importante en la historia. Pero no habla. Pero no habla. Sí. Quince, ¿eh? Quince preguntas. No, voy a perder seguro. Personaje importante dentro de la historia, pero no habla. Exacto. ¿Son películas de animación hecha con ordenador? ¿Animación 3D? ¿Animación 3D? No. No. Es animación normal, plana, de toda la vida. ¿Animación japonesa? Y son japoneses, sí. Vale. Son dibujos de Japón. Japoneses. Sí. Uy, uy. No se me ocurre. No, todavía no. ¿En serio? ¿No? A ver, pero has dicho películas. Ah, televisión. Televisión también, sí. Televisión. También a... También a la tele. Sí. Entonces me quedan dos. No lo sé. No lo sabes. No lo sé. ¿En serio? Me has dicho que es animal. Sí. Claro, entonces... Podría ser un Pokémon, una cosa así, pero... Claro, es que es una pregunta o... ¿Es un Pokémon? Sí. Es Pikachu. Sí. La última pregunta. Muy bien, veinte. Cuando habías dicho animal, yo había descartado los Pokémon. Pero es un ratón. Picasso es un ratón raro. Vale. Pero muy bien. Lo has conseguido. Lo has conseguido. La mía era mucho más fácil. Hacemos otra ronda. Él, uno más. Y yo, uno, uno más. Es que no quiero preguntar, preguntar siempre lo mismo. Pero la primera es difícil, ¿no? Tenemos que saber... Sí, hace falta saber si es real o no es real. ¿Es una persona real? Ah, sí. Sí, es del mundo real. Del mundo real. Muy bien. Esta persona... No voy a preguntar si está muerta o no. No, no. ¿Es un hombre? Es un hombre. Es un hombre. Es de género masculino. Es un hombre. Y es una persona, no es un animal o... No, no. Exacto. Muy bien. Esta persona... Sí, dos. Muy bien. ¿Este hombre es artista? ¿Este hombre es artista? Sí. Este hombre es un artista. Vale. Es un hombre... Un hombre que es artista. No sé... Perdón. Es artista, pero no sé si es pintor, si es actor, si es cantante. Así que voy a preguntar. Voy a preguntar eso. ¿Es cantante? No sé. Sí. Sí. ¡Ostras! Sí, es del... Es un cantante. Es un hombre. Cantante. No sé si está muerto o está todavía vivo. Puedes preguntarlo, si quieres. Sí, puedo preguntarlo. Pero no. Por ahora, por ahora no. Me gusta. ¿Es un cantante de Estados Unidos? Ah, pues no. La verdad es que no es un cantante de Estados Unidos. Vale. ¿Es un cantante europeo? ¿De Europa? Ah, tampoco. Tampoco es un cantante europeo. Ah. Pues, ¿y si va a ser un cantante de Latinoamérica? Eh, no. Tampoco. No, ostras. Porque en Latinoamérica hay muchos cantantes. La verdad es que sí. Pero no, no. No lo es. Pero... Yo no conozco muchos cantantes de Latinoamérica. No, sí. No, no, que hay muchos, pero yo no los escucho. No los conoces. No los conozco. ¿Es un cantante asiático? Sí. Es un cantante asiático. Sí. Un cantante asiático. Uf. Un cantante asiático. Hmm. Es difícil, eh. Es un poco... No es tan difícil. ¿No? Todo el mundo le conoce. Lo conoce. Lo conoce. ¿En serio? Vale. Pues si todo el mundo lo conoce... Vale. Voy a preguntar... Eh... El país, quizá. Uh-huh. Inteligente. Y de países hay muchos, pero de países donde conozcamos los cantantes no hay muchos. Claro. No, no, no. Yo conozco... No sé. Japón. Ajá. Corea. Ajá. Ajá. Ya lo sabes. Sí. ¿Es... Psy? Es Psy. Claro que sí. Muy bien. Ostras. ¿Conocéis a Psy, no? De... Opa, Gangnam Style. Claro que sí. Fácil. Muy bien. Sí, sí, sí. De los de Asia, creo que es el más fácil. Seguramente. Sí, sí, sí. Si no, no lo conoce todo el mundo. Muy bien. Uy, tengo miedo por la... por tu siguiente personaje, la verdad. Sí. No, no. ¿Te has pensado uno ya o...? Sí. He pensado, he pensado un personaje. Vale. Este va a ser el último ya. Vale. Venga, va. Venga. Adelante. Dispara. Tú... tú tienes que preguntar. Ah, cierto, cierto. Sí. Pregunto yo. A ver, la primera pregunta, siempre la misma. ¿Es un personaje de ficción o es un personaje real? No es de ficción. No es de ficción. Es una persona de... Del mundo real. Vale, perfecto. Es... un... una mujer. Sí. Es una mujer. Es una mujer. Es una mujer. Está viva. Es una mujer que no... no está viva. Que no está viva. Está muerta. Muy bien. Perfecto. ¿Esta mujer era famosa o se hizo famosa en el mundo de las artes? Se hizo famosa, conocida, por ser ella artista, por ser cantante o pintora o... Sí. No. ¿En el mundo de la ciencia? No. No era científica. No hacía... no. Química o física o... Blu, 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 blu. No. No era científica. Vale. Voy a pensar luego. Primero te diré. Es... ¿Esta mujer estuvo viva durante el siglo XX? Sí. Estuvo viva en el siglo... Siglo XX. Siglo XX, sí. ¿Era política esta mujer? Esta mujer no era política. No era política. No, no. ¿Salía por la tele a menudo? ¿Por la tele? No. ¿Aparecía en la tele a menudo? No salía mucho en la tele. No salía mucho, no. Muy bien. ¿Esa mujer hablaba inglés como su lengua materna? Como su primera lengua era el inglés. Su primera lengua, la lengua de sus papás, ¿no? Sí. Su mamá y su papá. Yo creo que no, no era inglés. No era inglés. Inglés, ¿no? Inglés. Ajá. De Inglaterra. ¿Era europea esa mujer? Esta mujer no es europea. No es de Europa. ¿Esa mujer era... ¿La asiática? Sí. Ah. Era asiática. Era de Asia. Ah. Yo la conozco, ¿eh? Sí. ¿Tú la conoces? Esa mujer era de Asia oriental. Es decir, China, Japón, Corea. De el este de Asia, ¿no? Sí. No. No era del este de Asia. Era de India. Era de India, sí. Sí, era de India. Sí. Siglo 20. Siglo 20, sí. Siglo 20, sí. Pero no era de India. No lo sé. Estaba en India, ¿no? Estaba en India. Era... Sí que era europea. Lo que no vivía en Europa, ¿no? Ah, no. No lo sé. Ah, vale. No lo sé. Igual estoy pensando demasiado. No sé. A ver, ¿esa mujer era un personaje religioso? Sí. Vale. Era religioso. Era de religión, ¿no? Exacto. Era católica. Es decir, cristiana de... Sí, de la religión cristiana. De la religión cristiana, ¿no? Sí. Bueno, sí, era la madre Teresa de Calcuta. Sí. Fantástico. La madre Teresa de Calcuta. Era polaca. No, no. ¿De dónde era? No lo sé dónde era. Pero... Sí, era europea. Era del país europeo y fue a India. Creo que sí, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, yo... No lo sé. Porque como es de Calcuta, no sé. Claro. Yo siempre había pensado que ya era de aquí, pero quizá no. Quizá no. Ya está. Vale, muy bien. Pues los dos hemos ganado. Has ganado tú más. Has ganado... Hemos empatado. Los tuyos me han costado más a mí que al revés. Bueno, espero que no fueran muy, muy difíciles. Nah, yo creo que todo el mundo conoce estos personajes. Sí, pero el primero, ostras, 20. 20, Pikachu, Pikachu. Era muy fácil, además. Bueno, gracias. Gracias por jugar conmigo. No, hombre, no. Cuando quieras. Muy divertido. Sí. Así que... Bueno, nos vemos la siguiente vez, ¿vale? Hasta otra. Adiós. Vamos a ver si ahora se enseña. Adiós, Marcos. Adiós. Adiós. Muy bien. Qué guay. Sí, ¿no? Adiós. 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 Gracias por ver el video.